Bueno chicos, vamos a iniciar el torneo de la Liga MX contra MLS, chicos, ya saben que lo hemos dejado Vamos a continuar, chicos, nos toca contra... no me acuerdo contra quién, hermanos Partido lloviendo, chicos, pues nada, chicos, vamos a seguir con este torneo DC United, chicos, Pumas contra DC United Vamos a ver qué tal nos va, chicos, en el siguiente torneo que pasó, bueno, partido que pasó Salimos victoriosos, chicos, vamos a ver qué tal nos va en este, chicos Ya quité a Charlie González, quité también a Mayorga, chicos Y puse a los respectivos, por este lado se encuentra Jerónimo Rodríguez Y del otro lado se encuentra Montejano, a este dinero Ahí está, chicos, Montejano, qué dinero está lesionado Pero vamos a darle la oportunidad en este torneo, evidentemente Y pues nada, hermanos, esperando la actualización del FIFA para ver los nuevos kits Que traen, chicos Y pues nada, vamos a ver cómo nos va, chicos Espero que hayan visto la reacción Espero que hayan visto también la reseña de la webcam Que les mostré que... Vayan a mi canal que ya está ahí, hermanos Ya está ahí Este... Bueno, realmente no sé si ya esté ahí Pero... Pero... Ustedes vayan, si no están, suscríbanse para que cuando ya esté Pues ya lo vean, chicos Así es Pues nada, hermanos, vamos Ahí estamos con tres puntos en nuestro grupo Me voy a dejar de tonterías Y vamos a meternos al partido Que me están haciendo popó de este lado, chicos Me duele un poco mi dedo por su guato Que me estaba yo rascando un pinche cuerito, viejo Pues nada, chicos Bueno, vamos a ponernos las pilas Porque, vean Están llegando muy bien Y turbe Eric Lira Eric Lira, ponte las pilas Bien, pues Ahí está Cuidado, Joan No queremos un penalti en contra Cuidado Eric Lira con el esférico Que por ahí arriba Que pues está yendo Creo que es y turbe Claro que sí El velocista y turbo Uy, se la va Se fue, se fue, se fue Se fue Uf Tiro de esquina Tiro de esquina Claro que sí Claro que sí Vamos a sacarle en corto Como siempre, hermanos Ahí está Alan Mosso, chicos El balón para Eric Lira Que se está perdiendo Se está perdiendo demasiado, chicos Se me está sacando también la garganta Ahí va Mora De el equipo contrario Jugador a seguir Juan Ignacio Lineno Que es líder de goleo En este torneo, hermanos Es líder de goleo Muchísimas gracias A los nuevos suscriptores Que están llegando al canal Hermanos, saluditos Cualquier comentario Saludo Déjanos en los comentarios Evidentemente Porque en donde más Y te haré llegar tu saludo O alguna cosita Que me pidas por ahí Recuerden que están Próximos los directos, chicos Vamos a empezar con unos directos A ver ¿Qué haciendo, chicos? Quiero Meter los toti en directo Recuerden que está En legendario O sea, me he olvidado Que está en legendario, chicos Vamos a ponerlo a las pilas Calavera Oye, como que se me está yendo la voz Un poquito ¿Qué onda? Vale El glira ya va a dos que pierde Vamos a ver cómo sigue ¿Cómo sigue? Quiero hacer los totis En directo, hermanos Un Un este Un directo abriendo sobres O espero Si no, lo voy a hacer en video Oye, pero Si no se está dominando muy bien Aparte que no puedo Girar bien la palanca Porque me duele mi dedo, chicos Me duele mi dedo Y no puedo hacer muy bien Los movimientos Pero vean No, 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 no Es que sí No puedo Voy a tratar de Mantener Tan siquiera La ventaja La ventaja El empate a cero Antes de irnos Corre, corre, corre Corre, corre No, que no le traiga a Jerónimo Y encima Hasta la verdad Nos está salvando Y encima Que se me está yendo un poquito la voz Espero que no era ahí Tonto Pero bueno, Montejano Uy Retrasa, 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 retrasa Atrás Con Alan Mosso Vamos Alan Vamos Alan Bien ahí Bien con el glira Uy No, Eri Es que Ahí está Muy bien por Freire Muy mal por Freire Vale Cubre bien arriba Sorga Ese voy se llama Sorga En serio Buen pase Uy, uy, uy Tranquilidad Tranquilidad Quédate a cubrir Bien Mal Bien mal Se metió Uy, talabé al fondo Oye, me está oyendo mis dedos De una forma que Que no te imaginas Loco Vale Sácalo, sácalo amigo Sácalo, sácalo pariente Sácalo wey No la mantengas Uy, este hombre tiene Foul Ese hombre Tiene velocidad El tal Jerónimo Rodríguez FIFA lo ha catalogado Con 92 de ritmo Vamos a ver si es cierto En cuanto agarre El balón Pero sí Nos está dominando Nos está dominando Este equipo Allá va Jerónimo Rodríguez Vean No, no es Iturre Pensé que era Jerónimo Pues Ay, de verdad Se fue el primer tiempo Hermanos Se fue el primer tiempo Y Seguimos Seguimos a cero No estoy dando un buen partido Además que los estamos perdiendo demasiado Y ya está el dinero Ni una ocasión Y evidentemente Ni un Gol Pues nada chicos Vamos al descanso A ceros Esperamos ganar Esperamos ganar Y no irnos En Un resultado a cero O peor aún Perder Vamos al segundo tiempo Segundo tiempo Esperamos sacar Nosotros el resultado Así que nada Vamos a Concentrarnos Y tratar de sacar Esta ventaja Al almoso Para Juan Pablito Bigón Que se viene para Eric Lira Chicos El pase hacia abajo Para Eric Lira Juan Pablo Bigón Uy Como no había sido esa barrera Lo hubiéramos pasado derecho Allá con Iturro Vale, vale, vale Vete tú Bigón Vete tú a defender Ese esférico Pero échale Mijo Métele velocidad Pues Bien La va a pasar Cúbrelo 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 Encara 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 Bien Vale Tal vez no fue El mejor saque Pero al menos La desvió Y ahí estamos Y ahí estamos Un golito Tanto siquiera Un golito Tanto siquiera Para llevarnos Otra vez Los tres puntos ¿Qué estás haciendo? Lo estás dejando Demasiado solo Bien Bien Bigón Ahí Es que no tiene velocidad Este hombre Pero ahí está El turbo Ojo con el turbo Se puede venir Se pueden ir Chicos Y turbo Vamos Ahí el gol De jugando El turbo Y chicos Podría ser El primero Y el último O el gol Del gane Quien sabe Chicos Esta vez tenemos Un poquito De partido Pero ahí está Gran asistencia De dinero Y vean Se fue por velocidad Evidentemente Sabiendo que tiene velocidad Le metimos la motoneta Como dicen por ahí Ahí está chicos Juan Manuel Iturbe El disparo Y adentro Ahí está chicos De esta manera Nos colocamos Arriba del marcador 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 Uno cero hermanos Gol de Iturbe Juan Iturbe Al minuto 86 Dos goles En este torneo Genial Estamos teniendo sueños Vámonos Uno cero chicos Vamos a ver Que podemos hacer Abajo No No era ahí wey Pero Bueno El intento se le hizo Vamos a meter a Waller A ver si lo vemos Por ahí Vamos Vamos por ahí Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Don Tejano se pasaba Uy Si llega Álvarez Uy mijo Si era para que Hiciera eso Y se fuera A ver Ahí está No voy a sacar Iturbe Sabes Aunque me da la opción Pero no vamos a sacar A Iturbe Ahí es un cambio Nuestro equipo rival Vale Abucheos Por ahí Por lo que se escucha Mientras Felipe Mientras Felipe sale Asad Asado Asado wey Vale Nuevamente Iturbe Recuperando ese esférico Pero por allá Eric Lina Me ha estado dando Uy se metió Vamos tal Adiós Achícalo Vamos Despejan a la fregada Bien talavera Nos está salvando De no haber sido Por él Estaríamos en la B Otro cambio De nuestro contrario Entre reina Sale Sorbo Sorga Sorga Ahí está El que acaba de entrar Felipe Moreno por ahí Iturbe Calavera al fondo Nuevamente Bueno 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 Nos está yendo bien Quintana Por Freire Nerman Vamos a dejarla así Vamos a ver Para la otra Voy a meter a Waller Desde un principio Vamos a sacar a Eric Lina Chicos Porque No me gustó Vean nada más Andrés Iniestra Ya se fue No sé por qué Me lo está sugiriendo Bueno Evidentemente no he hecho La actualización Porque no me la ha mostrado Pero Evidentemente Si ya me la hubiera mostrado Supongo que no estaría Vamos con Iturbe De este lado Chicos Ojo Que se puede ir Con velocidad Ya está un poquito cansado No creo que pueda avanzar más Pero lo poco que pueda avanzar Vamos a meterlo Uy Bien Buen control Buen control Iturbe Pásale aquí con Rodríguez Jerónimo Rodríguez Demuestra esa velocidad Que de tanto hablé de ti Bueno Vacío Vale Eric Lira Pásala porque La quitan Dineno Uy Dineno Que queda este es muy corto Ahí Que queda este es muy corto La verdad es que ya quería grabar videos Para Para evidentemente Subirlos Chicos Ya extrañaba esto Ya extrañaba esto Disculpen por la ausencia Que estuve Pero aquí estamos Ya El último video con cámara Fue creo que mostrando Mostrando Diciéndoles felices fiestas Y esas cosas Así que no voy a subir video Por un tiempo Pero ya estamos aquí Con ustedes Contentos Felices Suscríbanse Carlos Gutiérrez Vean nada más Eso viejo Se nos acaba de ir A minuto 80 hermanos A minuto 80 Y nuestro único Vamos a ver Vamos a concentrarnos Ya no se ni que estaba yo diciendo Pero Que es ese pinche pase Ese puto pase De donde lo sacaste El pase Con huevos Otra vez Ey Foul Maldito árbitro Cuando yo hago una cosita de nada Ahí me está Pinche poniendo el faul Pero Si a mi me hace No hace ni una mierda Vean Era obvio Que le iba a meter ahí Minuto 86 El minuto de la cruzazuleada Vale Bien mira Súbete pues Ananoso Uy retrasa A veces se te van las cabras Viejo Y no Haces muy bien En tu trabajo Ve este pendejo Quien putas Es Que me está No No me está dando Los pases buenos Que digamos Y me está Hortando Vale La última La última Para pumas La última Para nuestros pumas Súbete Dineno Montejano No Dejala terminar Arbitro Mierda Jódete Pues Pues nada Chicos Nos vamos con un empate Un maldito empate Pues nada Igual porque me duele un poco el dedo No se que onda Pero bueno Buen partido chicos Terminamos en empate Vamos a ver como están las tablas Vamos a ver como están las tablas Como estamos quedando Y pues nada Lamentable Yo quería ganar este partido también Pero bueno Estaba en el torneo Está bueno No 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 está eso de que siempre gano Y así Hay que ir variando Hay que ir variándole también Por eso Le puse en legendario Nada chicos Vamos a ver como están las tablas Quien ganó Quien perdió Quien empató Y como quedaron Ok hermanos Atlético de San Luis Va al frente con 6 puntos Le sigue New York City Minnesota y Toronto Toronto Le sigue Minnesota con 6 León Está arriba con Tigres 4 puntos Dividen puntos chicos América y Pachuca Están en los dos primeros para clasificar Portland y Guadalajara Siguen arriba Orlando City y Tijuana Ojo que está bueno esto Ahí está el grupo G Atlas y Los Ángeles Ahí está chicos Y Rayados y nosotros Impresionante Tenemos que bajar a Rayados Por la próxima nos va a tocar con Rayados Más seguro Pero bueno Vamos a ver por acá Vean los resultados Allí a la derecha Ahí está Los voy pasando Para que los vean De voladita Ahí están los resultados Hermanos Y esperemos que nos vaya bien En el siguiente Partido chicos Para que venga bien el resultado Nomás te reojo de repito O le pausen por ahí Y ahí está chicos Para la próxima nos toca Contra Rayados Para disputar Si le ganamos Subimos a 7 puntos Y ellos se quedan en 6 Así que nada hermanos Por aquí tenemos La tabla de goleo Javier Hernández Carioca Y Manuel Y Turbe Chicos Yo soy Lufel Espero que les haya gustado el video Comenten Compartan Suscribanse Gracias a los que están llegando Chicos Esperamos llegar a mil suscriptores En este año Yo soy Lufel chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!